Bueno, antes de empezar ya con el contenido propiamente dicho de esta tutoría, ha ocurrido algo que ha sido una gran casualidad y es que el jueves pasado nos visitaron los profesores Salvador Chacón y Susana Sanduvete de la Universidad de Sevilla y nos dieron un seminario de cuatro horas sobre errores frecuentes que se producen cuando se llevan a cabo revisiones sistemáticas y metanálisis. En esas cuatro horas dieron indicaciones súper valiosas sobre cómo realizar revisiones sistemáticas y metanálisis y todo esto ha quedado grabado en el canal UNED, es accesible a este link y de verdad que a mí me pareció un seminario súper útil, muy condensado porque evidentemente en cuatro horas no da tiempo a ver todos los aspectos importantes del metanálisis, pero que están súper bien y además inciden bastante en esta primera parte del metanálisis, que es en la que muchas veces se pone menos atención, pero que es la más farragosa, que es pues determinar la pregunta de investigación, buscar estudios, codificarlos, pelearte con un montón de programas, así que bueno, recomiendo muchísimo que si no lo habéis visto todavía, que lo consultáis y que lo veáis porque os va a ayudar muchísimo pues en esta primera fase. Vale, pues vamos a comenzar ya con lo que viene siendo el contenido de la tutoría o de la clase de hoy, que es un poco hablar pues primero de qué es un metanálisis en general, ¿no?, en qué consiste esta herramienta y después explicar cómo se formularía una buena pregunta para hacer un metanálisis y cómo se procedería a llevar a cabo la búsqueda de estudios. Bueno, para explicar qué es un metanálisis hay que poner un poco de contexto y es que vivimos en una época donde se están publicando más artículos científicos que en ninguna otra época. De hecho, estos datos ya los comenté en el vídeo que está volgado en ALF, pero a mí me siguen sorprendiendo, ¿no?, que la cantidad de artículos científicos publicados se duplica cada 15 años, es decir, dentro de 15 años existirán el doble de artículos científicos de los que existen hoy en día, lo cual es una barbaridad y el crecimiento anual es del 4,10%. Es decir, se publican muchísimos artículos y además muchos de estos artículos intentan dar respuesta a la misma pregunta de investigación. Es por eso, ante tanta existencia de investigación que muchas veces investigaban prácticamente lo mismo, que surge la necesidad de crear herramientas o procedimientos que permitan combinar toda esa evidencia para dar una respuesta más definitiva o final a cierta pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué técnicas y procedimientos existen así genéricamente hablando? Pues, en general, hay tres. La revisión narrativa, la revisión sistemática y el metanálisis. ¿Qué es una revisión narrativa? Pues, bueno, una revisión narrativa consistiría en identificar, seleccionar y evaluar toda esta información que existe en cuanto a una determinada pregunta de investigación, pero siguiendo un proceso que ni es sistemático ni es replicable. Yo comparo esto con el proceso que se suele seguir cuando se hace un trabajo de fin de grado, ¿no? Tú en un trabajo de fin de grado, pues, pones en Google lo que quieras buscar, te cogerás dos o tres primeras entradas, haces un resumencillo, de ahí tiras de más información, pero si yo hiciera el mismo trabajo de fin de grado, seguramente llegaría a fuentes distintas, a trabajos distintos, igual a información incluso contradictoria. Por lo tanto, es como una búsqueda general, pero sin seguir un proceso, sin seguir unos pasos, y que además, como no se siguen unos pasos establecidos, pues, hace que ese proceso no sea replicable. Es decir, mi revisión narrativa y tu revisión narrativa seguramente sea completamente diferente. Es por eso que este procedimiento, cuando hablamos de sintetizar o de combinar evidencia científica, pues, no sea tan atractivo, ¿no? Porque uno de los principios de la ciencia es, precisamente, que los descubrimientos sean replicables y la revisión narrativa, pues, no nos permite llegar a cumplir con ese principio de replicabilidad de los hallazgos encontrados. Por otro lado, pues, estarían las revisiones sistemáticas y los metanálisis, que estos procedimientos sí que son sistemáticos, replicables y reproducibles. ¿A qué me refiero con que son procesos sistemáticos? Pues, que hay una serie de pasos que hay que seguir, que hay que documentar, y que posibilitan, pues, que, tanto que llegue al mayor número de estudios posible, como que la calidad de todo este proceso esté más o menos monitorizada, por así decirlo. Y esto hará que otra persona que lea mi revisión sistemática o mi metanálisis, pues, pueda reproducirlo y pueda llegar a los mismos hallazgos. Entonces, generalmente, a la revisión sistemática y al metanálisis se le define como ese proceso de identificación, selección, evaluación e interpretación de toda la información publicada y no publicada, muy importante, sobre una determinada cuestión de investigación. Como este proceso se hace sistemáticamente, se posibilita que sean resultados que se puedan replicar y reproducir. ¿Cuál es la principal diferencia entre una revisión sistemática y un metanálisis? Bueno, en una revisión sistemática, una vez se tiene toda esa información sobre una determinada pregunta de investigación, lo que se hace es un análisis más descriptivo y más cualitativo de esa información. Es decir, en una revisión sistemática, pues, podremos encontrar resultados como este porcentaje de estudios ha utilizado esta variable dependiente medida con este tipo de medida. O, por lo tanto, porcentaje de estudios ha utilizado este tipo de muestra, ¿no? Es como una descripción general de qué muestras, qué herramientas, qué procedimientos se suelen utilizar en esos estudios que han investigado esa pregunta de investigación. Las revisiones sistemáticas son súper útiles para dar como una visión amplia, ¿no?, de lo que se ha publicado sobre un tema de investigación. Y, por el otro lado, sería el metanálisis, que realmente son disciplinas complementarias, ¿no? El metanálisis sería lo mismo, pero cuantificando toda esa información que ha sido publicada en todos los estudios primarios. Es decir, no solo describimos las características de esos estudios, sino que extraemos información numérica de cada estudio, que después combinaremos para obtener un resultado numérico final que resuma el estado de la cuestión de esa pregunta de investigación. Por lo tanto, revisión sistemática y metanálisis son procedimientos complementarios, ¿vale? La revisión sistemática es más cualitativa y el metanálisis es puramente cuantitativo. De hecho, la mayoría de los manuscritos que veáis publicados pues dirán bla, 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 una revisión sistemática y metanálisis, ¿no? Porque ya que haces el metanálisis, pues aprovechas y haces la revisión sistemática. Ahora sí. Muy bien, pues una vez definido lo que es un metanálisis, una revisión sistemática, bueno, decir que el metanálisis en sí mismo y la revisión sistemática nacieron a principios del siglo XX. De hecho, hay metanálisis documentados del año 1909. Sin embargo, no se les llamaba metanálisis. Por eso no es hasta 1976 que Glass en este paper llama a este procedimiento metanálisis que se considera que el metanálisis nace, ¿vale? Este es el año de nacimiento, pero realmente sintetizar resultados de estudios que investigan preguntas de investigación parecidas se ha hecho desde principios del siglo XX. Lo que pasa es que no es hasta ese año que se le pone un nombre y al nombrarlo pues ya se crea como una disciplina en sí misma llamada metanálisis y se empieza a desarrollar muchísimo más rápido. Esta pirámide la utilizaron Salvador Chacón y Susana Sanduvete en su seminario de errores frecuentes en revisiones sistemáticas y me pareció muy interesante porque realmente una de las grandes virtudes del metanálisis es que al estar combinando toda la información que existe sobre una pregunta de investigación determinada los resultados de ese metanálisis son muy valiosos ya que nos están resumiendo todo lo que hay y puede ser muy clarificador sobre todo en campos de investigación donde existe mucha contradicción entre los estudios publicados. Es por eso que tanto el metanálisis como la revisión sistemática se consideran las herramientas o los procedimientos que dan lugar a una mayor calidad de la evidencia científica ya que son aquellas donde se espera menos sesgo, ¿no? Menos sesgos porque al final aunque un par de estudios tengan algo de sesgo como estamos juntando todo, pues esos sesgos, por así decirlo, como que se van anulando. Por lo tanto, estarían en la cúspide de esta pirámide, de la pirámide de la calidad de evidencia. Es por eso que es muy importante que aprendamos lo que son, cómo se hacen y sobre todo cómo se hacen bien, que es lo que esperamos aprender en esta asignatura. Otra cuestión un poquito más estadística por la que los metanálisis son muy relevantes es porque en general, bueno, en muchos campos de investigación, yo diría que en casi todos, ¿no? Cuando se hacen estudios aislados, al final los tamaños de la muestra que se suelen usar, exceptuando estudios muy grandes, son tamaños de la muestra muy pequeñitos. Por lo tanto, aunque exista un efecto real, la potencia estadística que se tiene individualmente en cada estudio para detectar un efecto es muy pequeña. ¿Qué dice o qué hace el metanálisis al respecto ante esta situación? Pues el metanálisis, al aunar todos estos estudios con una potencia pequeña, consigue tener una potencia estadística muchísimo más grande para detectar un efecto. Así que es por esto, por lo que el metanálisis está en esa cúspide de la calidad de la evidencia científica y es por eso por lo que es una herramienta tan interesante, ¿no? Porque podemos tener un millón de estudios primarios. Estudio primario es la palabra que, la expresión con la que designamos a esos estudios que, bueno, primarios, no sé cómo explicarlo, los estudios que se hacen en los laboratorios, los estudios que se publican normalmente en las revistas, ¿no? Estudios primarios y el metanálisis sería como los estudios secundarios, ¿no? Porque son los que juntan todos los estudios primarios. Entonces, cuando diga estudio primario, imaginaros cualquier estudio publicado en cualquier revista de investigación. Bueno, pues el metanálisis, al juntar todos esos estudios primarios infrapotenciados, pues consigue aumentar muchísimo la potencia estadística. Por lo tanto, es susceptible de descubrir efectos que igual en investigación primaria no se han podido detectar precisamente por esa falta de potencia estadística. Por lo tanto, el metanálisis es una herramienta súper, súper potente para el avance científico. Bueno, pues aquí tenemos las fases de un metanálisis que al final coinciden totalmente con el índice de esta asignatura, ¿vale? Vamos a ir tema por tema por cada una de las fases del metanálisis comentando un poco, pues, cómo se realizaría, las dificultades, etcétera. Hay nueve fases, bueno, según el documento que leáis, hay más fases o menos fases. Nosotros hemos considerado que estas son las fases más importantes, más desglosadas, pero, bueno, en algunos informes podéis encontrar menos fases, pero, en general, estas son las que siempre se consideran. Las cinco primeras fases las he puesto en negrita porque son fases en común entre las revisiones sistemáticas y los metanálisis. Es decir, independientemente de que queráis hacer una revisión sistemática o un metanálisis, tenéis que pasar por estas cinco primeras fases, sí o sí. Es a partir del apartado número seis que ya se empieza a hacer un metanálisis y se deja de hacer una revisión sistemática. Por lo tanto, hasta la clase donde veamos la calidad de los estudios primarios, todo va a ser aplicable a realizar una revisión sistemática. Es exactamente igual. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo formular una buena pregunta para realizar un metanálisis y cómo realizar una búsqueda sistemática de todos los estudios que han intentado responder a esa pregunta de investigación, estén publicados estos estudios o no estén publicados. Vamos a ver estas dos fases y voy a intentar ejemplificar cómo se haría una búsqueda. Vale. Antes de continuar, me gustaría que os familiarizaseis desde el principio con la Prisma Checklist. ¿Qué es esto? Bueno, la Prisma Checklist es una lista con 24 ítems que os voy a enseñar ahora mismo. La tengo aquí preparada. Vale. Es esta lista que tiene 27 ítems, pero algunos están desglosados en tres. Que incluye, o sea, que nos va enumerando toda la información que debe ser provista en cualquier revisión sistemática o metanálisis que se vaya a publicar, ¿vale? Entonces, es una guía súper buena que nos va indicando paso por paso qué tenemos que ir desarrollando. Pues, por ejemplo, nos pone que en el título, en el título de nuestro manuscrito donde hayamos hecho una revisión sistemática o metanálisis, tenemos que poner obligatoriamente la palabra metanálisis o revisión sistemática para que ese estudio se pueda identificar correctamente. También nos dan indicaciones sobre qué tiene que ir incluido en el resumen de una revisión sistemática o metanálisis, pero hay tantas indicaciones que han hecho un checklist, una lista, solo para abstracts, que la podéis encontrar en la página de Prisma, que es el link que estaba en la presentación. En la página de Prisma lleva caída tres días. Menos mal que yo tenía esta lista guardada en mi ordenador, pero ahora mismo no podréis acceder, no sé qué ha pasado, debe estar en mantenimiento. Y, bueno, la pregunta de investigación tiene que ver con estos dos ítems, con el ítem 3 y 4. ¿Cuál es la racional del metanálisis o de la revisión sistemática? ¿Está justificado? ¿Cómo se justifica que se tenga que realizar ese metanálisis? ¿Y cuáles serían los objetivos? ¿Vale? Entonces, cada vez que vayamos pasando por alguna fase, pues nos venimos aquí al Prisma y vemos lo que se exigiría que se reportase en un metanálisis que se fuera a publicar en una revista, ¿vale? Pues, por ejemplo, se exige eso, que esté muy bien justificado el metanálisis, que se especificen claramente los objetivos. Y después, estos tres ítems que hay aquí tienen que ver con la búsqueda, ¿no? ¿Qué estudios vamos a incluir? ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Cómo va a ser nuestra estrategia de búsqueda? Aunque esta lista está simplificada, por así decirlo, podéis encontrar cada uno de estos ítems completamente desarrollado en un manuscrito que os hemos dejado subido a ALF, que es, no, no está aquí, vale, que es, bueno, el, creo que lo tengo por aquí, el Prisma Extended. Esto está subido a ALF y es un manuscrito donde va item por item explicando a qué se refiere con esta breve descripción que al final hay aquí. Entonces, bueno, el Prisma lo tenéis que tener como documento de cabecera para cada una de las fases que vayáis llevando a cabo cuando hagáis un metanálisis. Vale, una vez os he introducido al Prisma Checklist, vamos con la formulación de la pregunta, ¿vale?, que correspondería con ese item 3 de la Prisma, que es la racional o la justificación para realizar una revisión sistemática o metanálisis. Bueno, si estáis un poco participativos y os apetece, no sé si tenéis alguna idea de alguna buena razón por la que merecería la pena realizar un metanálisis o una revisión sistemática. Yo aquí he escrito cuatro motivos o cuatro justificaciones potentes que se pueden utilizar para realizar una revisión sistemática o metanálisis. No sé si tenéis alguno en la cabeza, alguno que se os ocurra ahora. Podéis abrir el micrófono y decir. Hola. Sí, ¿quién habla? Continuando con lo que has puesto antes, pues es evidente que tendrías una mayor validez y una muestra más elevada, aparte de eliminar los sesgos que puedas tener con solo un estudio primario, como decías antes. Sí, justamente. Sí, esas son las ventajas, ¿no? Las ventajas de hacer un metanálisis. Pero aquí, con esa pregunta, me refería más en cuándo está justificado, o sea, sobre qué temas está justificado hacer un metanálisis, ¿vale? Por ejemplo, yo alguna vez he visto un metanálisis que digo, pero si había solo 20 estudios publicados del tema y los 20 concluían lo mismo, ¿está justificado ahí hacer un metanálisis? ¿Hace falta sintetizar esa información? Pues igual no hace falta. Si está claro que esa terapia funciona o que esa relación existe y tampoco hay millones de estudios publicados sobre el tema, ¿está justificado hacer un metanálisis o una revisión sistemática? Pues yo ahí diría, no lo sé. Lo tendría que ver, ¿no? Más detenidamente. Entonces, aquí, pues, de Gambara, que son los que menciono aquí, sí que dan una serie de justificaciones de situaciones en las que sí que estaría justificado hacer un metanálisis sobre un tema determinado. Como decía Raúl, hombre, una razón incuestionable sería para ganar mayor validez, ¿no? Pero tú imagínate, pues, lo que he comentado antes, que tienes 20 estudios, los 20 con una muestra maravillosa, los 20 encuentran un efecto o la relación entre dos variables y son casi réplicas unos de otros. Pues hasta qué punto sería justificado hacer un metanálisis, ¿no? Que hoy en día la gente sería hacer metanálisis de todo. Sí, Raúl, perdona. Podría ser, por ejemplo, porque a lo mejor hay divergencias entre las conclusiones y puedes estar buscando una variable oculta o algo parecido. Justo. Perfecto. No voy a desvelar todavía las cuatro razones porque van a aparecer de golpe, pero una de ellas es la que dice Raúl. Hay discrepancia entre los resultados encontrados en los estudios primarios, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, de un metanálisis donde yo acabo de estar involucrada es sobre el efecto que tienen la exposición a pantallas en las funciones ejecutivas de bebés, ¿vale? De bebés, bueno, de bebés o de niños menores de cinco años. Pues hay estudios que dicen que los niños que están con bebés, o sea, los niños que están con bebés, no, perdona, los bebés que están expuestos a pantallas pues tienen unas funciones ejecutivas peores, peor atención, peor memoria, pero hay otros estudios que no encuentran esta relación, incluso encuentran la contraria, encuentran que la exposición a pantallas ayuda al desarrollo de las funciones ejecutivas de los bebés. Entonces, ese era el caldo de cultivo perfecto para realizar un metanálisis. A ver, vamos a llegar a una conclusión general y vamos a ver qué es lo que está haciendo que en algunos estudios se encuentren una cosa y en otros estudios se encuentren otras, ¿vale? Esa es la razón más potente, diría yo, que existe para llevar a cabo un metanálisis. Genial, Raúl, muchas gracias. Quedan otras tres razones. Voy a comentar una cosa al respecto y si no quiero monopolizar, pero es que hay una cosa interesante al respecto, parecida, que hoy tiene que ver, que es el tema del uso de los videojuegos. James McGonigal escribió un libro que se llama Reality is Broken porque en algunas ocasiones se considera o casi siempre se considera que los juegos provocan aislamiento social y etcétera. En algunas ocasiones se ha demostrado que no, que hay estudios que justamente es lo contrario porque consiguen que haya relaciones. Es un tema muy controvertido, pero hay cuestiones que, por ejemplo, podrían ser muy polémicas en ese sentido. Claro, sí, sí, por eso, pues es que caldo de cultivo perfecto para un metanálisis, efectivamente. Vale, hay otras tres razones por las que estaría justificado realizar un metanálisis o una revisión sistemática. No sé si alguien se atreve a comentar alguna otra razón. O se le ocurre. Vale, pues venga, la comento yo. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Carlos Martínez. Hola, Carlos. Nada, no. Se me ocurre que haya habido un crecimiento muy grande, reciente, de muchos estudios primarios y que haya que darle un empaque general a todo eso. No lo sé. Perfecto, Carlos. Genial, justo. Sí, esa es, de hecho, la primera razón que está aquí enumerada. Cuando tienes muchísima bibliografía publicada sobre un tema y, aunque no haya contradicción presente de resultados, pues sí que en algunos estudios encuentras un efecto muy grande, en otros encuentras un efecto pero más pequeñito y, en general, como que se necesita un poco resumir lo que hay hecho. De hecho, los metanálisis que había como al final de los 90 y tal eran mucho de eficacia de las terapias psicológicas para el tratamiento de la depresión o de la ansiedad. Y es que, en general, pues había un montón de estudios de diferentes terapias psicológicas para tratar la ansiedad y la depresión. Vale, puede que ahí también hubiera estudios contradictorios pero imaginaos que no los hubiera. Simplemente había necesidad de esos miles de estudios que había, sintetizarlos, calcular o cuantificar la relación entre mejorar tras recibir un tratamiento psicológico o no y plasmarlo en un paper. O sea, que hay veces que hay tantos papers publicados sobre un tema que aunque no existan resultados contradictorios merece la pena también hacer un metanálisis para juntarlos y tener como una conclusión general. Así que, Carlos, ha estado perfecta tu intervención. Voy a... Estos son los dos primeros puntos, ¿vale?, que he puesto. Cuando hay necesidad de recopilar e integrar la cantidad de evidencia que existe sobre el tema de investigación porque existen muchos estudios al respecto. La segunda, cuando la base empírica es contradictoria o confusa. Los dos últimos son un poco menos intuitivos pero sí que ya se están dando mucho últimamente que es actualizar metanálisis que se habían hecho en el pasado. Por ejemplo, un Sergio que fue un estudiante de trabajo de fin de máster del año pasado hizo su trabajo de fin de máster sobre una actualización, o sea, un metanálisis que actualizaba otro metanálisis que había explorado la relación entre las dimensiones de personalidad medidas por el NeoFi y la adicción a internet. Ese metanálisis era del 2014 y él decidió actualizarlo a 2022 porque había crecido muchísimo la cantidad de estudios sobre ese tema. Entonces, merecía la pena hacer como otro metanálisis actualizando el primero. Otra razón por la que se puede hacer un metanálisis es porque, bueno, hay veces que hay metanálisis que no están bien hechos o a nivel metodológico o también, por ejemplo, ahora vamos a ir con los criterios de inclusión, no quiero como empezar a mencionar términos que no resulten familiares, pero ahora veremos, tú en un metanálisis puedes meter lo que te dé la gana y a mí me puede parecer fatal que tú metas unas cosas que yo considero que son poco fiables, ¿no? Entonces, yo puedo decir, oye, pues tú has hecho un metanálisis de eso, yo lo voy a repetir pero metiendo solo estudios de calidad, ¿no? Y a ver qué me sale. Eso es lo que yo pongo aquí como reformular un metanálisis, volver a hacerlo, pero cambiando ciertos aspectos porque consideras que lo que está hecho pues no es que no esté bien, ¿no? Está bien, pero igual hay algunos factores que están afectando a los resultados que has encontrado, ¿vale? Entonces, estos son los cuatro grandes pilares o razones por las que hacer un metanálisis. Yo creo que con, esto ya es opinión personal absolutamente mía, pero con todo el tema de la pandemia que la gente no ha podido hacer trabajos de campo y tal, han proliferado muchísimo los metanálisis porque tú los puedes hacer desde casa, ¿no? Con que tengas acceso a una base de datos tú puedes hacer un metanálisis pero realmente no todos esos metanálisis que se han publicado en estos años están justificados, ¿no? Porque hay muchos que cumplen lo que os decía antes, hay pocos estudios sobre un tema, todos indican lo mismo, qué necesidad hay de juntar esos estudios, ¿no? Entonces, esto es una cosa que os recomiendo que siempre, seguramente haya aquí conectado algún alumno que quiera hacer un metanálisis, lo primero escribir por qué es necesario ese metanálisis que quieres hacer, ¿vale? Y de paso así ya puedes rellenar el ítem 3 de la lista prisma, ¿no? Ya tengo las racionales del metanálisis con estos objetivos. Vale, pues esto es todo lo relativo a la formulación de la pregunta. Tiene sentido hacer un metanálisis cuando hay mucho publicado sobre un tema o cuando hay estudios contradictorios o cuando se quiere actualizar un metanálisis o cuando se quiere hacer un metanálisis que ya haya hecho pero de manera diferente. Ahora, vamos a hablar de los criterios de inclusión y de exclusión, ¿vale? Ya sé que quiero hacer mi metanálisis, pero ahora ya tengo que afinar un poco más sobre qué población quiero hacer mi metanálisis, qué intervenciones voy a considerar, qué variable dependiente voy a estudiar, qué diseños voy a aceptar como legítimos o como no legítimos, ¿vale? Nos tenemos que hacer todas estas preguntas para afinar más sobre de qué va a tratar nuestro metanálisis. Para eso nos va a ayudar un montón. Bueno, no sé si es un protocolo o es el picos o pecos, ¿vale? Son las iniciales de estas cinco dimensiones que hay que tener en cuenta a la hora de afinar más sobre el objetivo de tu metanálisis. P de participants, ¿qué población vas a estudiar? Niños, adolescentes, gente más mayor, gente de mediana edad, ¿no? Tienes que determinar cuál va a ser tu población de estudio. Si tu metanálisis va de alguna intervención médica, psicológica, lo que sea, pues, ¿qué intervención vas a estudiar? ¿Vas a estudiar intervenciones psicológicas en general o te vas a centrar en la terapia cognitivo-conductual? Pues todo eso hay que definirlo. Pecos es para cuando no son intervención, cuando el metanálisis no es de una intervención, sino de la relación entre dos factores, como lo que os he comentado antes, relación entre personalidad y adicto a internet, pues, en vez de picos, es pecos, ¿vale? E es el factor de exposición. Pues en este caso sería el valor de exposición en este ejemplo que he puesto sería la personalidad, ¿no? La variable dependiente sería la dirección a internet o viceversa. C, comparado. Cuando estudio una intervención, quiero ver la clara de la intervención con respecto al grupo control. Este grupo control es un treatment as usual, es decir, es un grupo control que sí que recibe tratamiento, pero el usual es una lista de espera. Este grupo control no es un grupo control, sino que es un grupo que recibe otra intervención que compite con la que yo propongo, ¿vale? Es muy importante determinar con qué quieres comparar tú esa intervención. La O significa auto, que es básicamente qué variable dependiente, ¿no? Qué variable dependiente es la que quieres comparar la eficacia de una intervención, por ejemplo, en recuperación, satisfacción con la vida, riesgo de suicidio, ¿vale? Hay muchísimas variables. los dependientes en las que puedes estar interesado y interesada y aquí habría que poner todas ellas. Y el de la S viene de Study Design, el diseño del estudio. ¿Qué diseños vas a permitir en tu meta-análisis? se supone que los que te permiten que dan una mayor calidad de evidencia son los ensayos aleatorios controlados. ¿Ensayos? No, no. Ensayos controlados para aleatorizados, al randomize, control, dry, ¿no? Entonces, ahí me trae atrás donde dicen yo solo meto ensayos controlados aleatorizados. Pero ahí me trae atrás y dicen no, pues yo también me voy a permitir diseños longitudinales, diseños cuasi-cuasi-mentales, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, con todo eso, ya sabiendo que el meta-análisis está justificado y ya sabiendo todas estas características sobre la pregunta de la cega-cega sobre la cega-cega sobre la cega-cega sobre la cega-cega sobre la cega-cega. Lo ideal, ah, bueno, aquí os he puesto un ejemplo de un meta-análisis que vamos a mostrar como ejemplo en esta tutoría, ¿vale? Que es un meta-análisis sobre intervenciones educativas y que consiste en sensibilizar toda la evidencia que existe sobre la eficacia de la auto-evaluación y la evaluación por pares comparado con la evaluación común que es la evaluación de un profesor por profesor. Es decir, cuando haces una tarea o un trabajo, pues normalmente te lo corrigen un docente, ¿no? Pero también hay otras características educativas que es que tú te auto-evalúas a ti mismo, te dan las cosas correctas y te auto-evalúas o también te puede evaluar a un compañero que sería el PIER. Entonces, según la teoría, la evaluación y la evaluación por pares mejoran el reino de un compañero porque igual a un compañero estás volando a regresar de mar y mar y no te haces lo que no voy a hablar tanto como que fijas más conocimientos. Pero, nuevamente, la evidencia era contra y había unos estudios que se había certificado de la evaluación otros estudios que tenían que la evaluación mejor que la evaluación por pares otros estudios que tenían que la evaluación por pares mejor que la evaluación bueno, había un día y de cosas y por lo tanto se hizo metanálisis. En este caso son las certificaciones claras. Algunos estudios trabajaban con la primera identificación que la evaluación por pares otros son lo contrario y otros nos reclaman que ninguna de las presentaciones era de la nevacidad. Por lo tanto, aquí está clara la justificación que la evaluación es metanálisis. Hablo de 5 pecos y os comento cuáles eran las características de la nevacidad y las 5 dimensiones. Los participantes eran estudiantes de colegio que podían ir desde preescolar hasta Valladolidato. Pero no podían ser gente anteatóntasa que diría que habrá sido las intervenciones avanzaban claramente circuladas era la aprovalación por pares. Pero, por ejemplo, no se pudieran lanzar rúbricas para evaluar. Aquí, una condición era que no se lanzaran rúbricas que el efecto de la rúbrica podría ser variable con sus cosas. Entonces, ese fue otro de los criterios. El grupo de colegio para la opción era otro grupo donde, en fact, habla con la corredora y le hicieron 12, que ellos ni los compañeros hubieran logrado en la valoración de trabajo. La variable dependiente de rendimiento académico. Aquí, sería medio solo el efecto de estas intervenciones en el rendimiento académico. Y el diseño, pues, que dieron sus diseños y los 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 diseños También se va a poner aquí diseños y los diseños y los diseños y los diseños. Por eso, también se incluye. ¿Vale? O sea, que es un ejemplo de cómo explicar las decisiones y cómo tiene una pregunta o un objetivo de análisis y cómo establecer estos criterios. Lo que iba a decir antes, y de repente me voy a contar con este ejemplo, es que una vez tú has explicado todas las decisiones, lo ideal no es que te pongas a hacer ya la la de los diseños lo ideal es que te vaya a breve re-regradar tu meta-análisis. ¿Qué es esto de pre-regradar tu meta-análisis? Bueno, pues consiste en contar esta información cuando todas las las características de la meta-análisis y la pregunta te va a hacer una plataforma única y subes tu plan. Subes el meta-análisis para los principiantes de la intervención, el comparador, el variable dependiente, el diseño del estudio. También es que las técnicas y estadísticas se van a utilizar para cambiar la información. Tienes que dar toda la información posible que tengas en ese momento. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el registrar? Bueno, lo primero, para que no te roben la idea, ¿vale? No lo pongo aquí, pero es importante, tú y si es que tienes que te dé la idea buenísima. En el año o dos años, se puede ocurrir que publiquen un análisis parecido. En cambio, Sasa puede ocurrir y confirmo que ocurre. Sin embargo, si antes de hacer un análisis perinnovador cada vez pasas a una propia forma de registrar y miras a ver que se ha pre-registrado, ya puedes ver si hay alguien que tiene planeado hacer ese análisis o al pre-registrarlo tú ya te aseguras de que si con tu investigador que esté interesada en la idea y quiere hacer un análisis sobre eso, pues ya va a ver que tú lo has pre-registrado antes, ¿vale? Así que bueno, como al valor así añadido, pre-registrar sirve para hacer otra idea idea. Y aparte, pre-registrar el análisis también sirve para evitar que consciente o inconscientemente tener desvíes de la idea inicial. ¿Y por qué te vas a desviar de la idea inicial? Bueno, porque igual a la idea que vas haciendo el análisis ves que no vas obteniendo los resultados que a ti te gustaría obtener según tus creencias o según la realidad en la que haces, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que hacéis una metaanálisis donde medís la eficacia de la terapia conductual, te estáis midiendo como un variable dependiente la satisfacción y tal y la sierra, ¿vale? A medida que hacéis la metaanálisis veis que con desatisfacción vital pues no traes resultados que, incluso hay resultados que van un poco contra de lo que pensáis. Pues como no está pre-registrado vuestro metanálisis y como nadie sabe lo que estáis haciendo es muy tentador decir, bueno, pues lo hago sobre la ansiedad y dejo la satisfacción vital fuera, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto parece una decisión inocente pero realmente estamos contribuyendo a que al final se acabe explicando cosas que resultan que son más más impactantes con los resultados más significativos. Vamos dejando de lado todo aquello que nos sale que en el foro de los resultados significativos también nos están ayudando a avanzar en ciencia y a desarrollar teorías. Entonces, pues el pre-registro nos impide, por así decirlo, desviarnos mucho del plan inicial que teníamos o nos obligan a que si nos desviamos del plan lo tengamos que justificar, De hecho, si vuelvo a Prisma, a ver, vale, vemos que en los ítems 24A, B y C se habla precisamente de ese protocolo. El 24A dice que tiene que dar información sobre dónde se encuentra el protocolo que se supone que había ir arrastrado antes de hacer el metanálisis. Indicar dónde se puede consultar ese protocolo. El 24A es describir cualquier discrepancia que haya entre lo que puse en el protocolo y lo que habéis hecho finalmente en el metanálisis. Discrepancia es a ver, obviamente, porque puedes querer hacer un metanálisis sobre satisfacción y tal y cuando buscas estudios ves que solo hay dos o que los que hay son de malísima calidad. No pasa nada. Tú después en el metanálisis dices, oye, mira, en el protocolo puse esto, pero al final lo hice de otro o se hizo de esta manera por esta razón. Se explica y no pasa nada. Pero bueno, el crear protocolos y preregistros por así decirlo es una idea de autocontrol para evitar que nos desviamos de lo que inicialmente habíamos establecido. ¿Qué plataformas hay para registrar protocolos y preregistros? Pues la más famosa es PROSPERO, lo que pasa que está muy enfocada a metanálisis y revisiones sistemáticas sobre eficacia de intervenciones. Para preguntas más correlacionales no está también montado. Por eso yo también he registrado a veces en la plataforma de Open Science Framework que tiene una plataforma de preregistros que vale para preregistrar muchos tipos de estudios y entre ellos metanálisis y que está bastante bien. Aquí os dejo los links por si queréis darles un ojo. Y Prisma también tiene una checklist específica sobre la información que hay que incluir en los protocolos. La web está caída, entonces no he podido poneros el link, pero si entráis a la página de Prisma lo vais a encontrar. Aquí os he dejado un par de links a blogs y artículos donde se explica por qué es importante preregistrar, cuáles son las ventajas, etcétera, etcétera. Como no me quería enrollar mucho, aunque al final sí que me estoy enrollando, para que consultéis más por aquí. Muy bien. es que antes me saltó unas diapositivas, pero simplemente en el estudio este si la autoevaluación o la evaluación por pares son eficaces para aumentar el rendimiento académico, os he dejado aquí un fragmento de lo que se escribió en metanálisis con los criterios de inclusión, que son ocho. Solo se iban a incluir en la metanálisis estudios que cumplieran con estos ocho criterios. Es decir, antes de hacer la búsqueda de estudios se tiene que establecer claramente la formulación de la pregunta, se tienen que establecer los objetivos y se tiene que especificar qué estudios se van a incluir y qué estudios se van a excluir. Para eso os podéis ayudar de la lista de picos-pecos. Por ejemplo, aquí para incluir un estudio tenían que examinar el efecto de la autoevaluación o la evaluación por pares, se tenían que centrar en niños desde el preescolar hasta bachillerato. El tercer criterio era que el estudio tenía que estar publicado en una revista donde se hiciera revisión por pares o en una tesis doctoral. Por ejemplo, si estaba publicado el estudio en un libro de conferencias se excluía, porque así lo ponían ese criterio de inclusión. Tenía que estar escrito en inglés, el criterio cuatro. El texto tenía que estar accesible, el criterio cinco, es decir, todos aquellos papers por los que se tiene que pagar para acceder pues estaban eliminados directamente, lo cual es un problema realmente. El criterio seis tiene que ver con el diseño, ¿vale? Tenía que incluir un grupo control o tenía que ser un diseño longitudinal. El siete era que se tenía que medir rendimiento académico, no nos vale ninguna otra variable dependiente, tiene que ser rendimiento académico. Y el octavo criterio era que tenía que incluir información suficiente para hallar lo que vamos a llamar en clases futuras el tamaño del efecto, ¿vale? Es decir, tenía que incluir la información numérica suficiente para poder hallar un numerito que es el que nos va a ayudar a interpretar cuál era el resultado principal de ese paper. Estos eran los ocho criterios de inclusión para este metaanálisis. Entonces, pues antes de realizar la búsqueda es muy importante tener esto establecido. También os digo, podéis establecer esto y una vez vayáis buscando estudios, replantearos cosas que igual no habéis considerado en los criterios de inclusión. Por ejemplo, en un metaanálisis en el que estoy trabajando ahora, hemos visto que hay estudios donde se cumplen todos los criterios de inclusión, pero es que son de una calidad terrible. O sea, la variable dependiente se ha medido con medidas que no son nada fiables, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos vuelto a los criterios de inclusión y hemos añadido uno que sea la variable dependiente se tiene que medir con medidas que estén empíricamente validadas, ¿no? Entonces, es muy normal volver a los criterios de inclusión cuando te encuentras con cosas en los estudios con las que no te esperabas encontrar. Muy bien. Otras... Sí. Te quería preguntar sobre esto. Los propios criterios de inclusión no pueden precisamente favorecer un sesgo determinado. Lo digo porque al final, como haces lo que te da la gana, como has dicho tú antes, entre comillas, puede ocurrir que tú estés intentando buscar... Parece que un metaanálisis entre comillas es una especie de censor de lo que la literatura es existente y tal. Entonces, de alguna manera, aparentando que un metaanálisis que estás haciendo trata de buscar una respuesta más global a algo, tú con los criterios puedes estar sesgando implícitamente el resultado. Totalmente, totalmente. Y aquí hay un dilema, debate, ¿no? Por ejemplo, yo he sido siempre muy partidaria de meterlo todo, no todo lo que esté, todo, 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 todo es evidencia. Pero lo que estamos viendo últimamente es que hay evidencia de mierda, perdón por la palabra, ¿no? Entonces, yo puedo justificar en un manuscrito y decir, mira, no voy a meter diseños longitudinales sin grupo control porque la evidencia no es evidencia, es decir, ese grupo puede estar mejorando por ciencia infusa, puede estar mejorando por otros muchos factores que no tienen nada que ver con la intervención. Entonces, esto es un motivo de peso para mí para no incluir diseños longitudinales o tú puedes poner los criterios de inclusión que tú quieras pero un revisor te va a decir este criterio por qué y este criterio por qué y este criterio por qué y si tú en tu cabeza no los tienes bien justificados pues te van a tirar el metanálisis abajo, ¿no? entonces yo creo que todo lo que tú justifiques bien está no quiero decir permitido, ¿no? Si tú puedes justificarlo estará bien. Cuando tú no lo puedes justificar es cuando ya puede ya puede sí que puede haber un sesgo ahí detrás, ¿no? Si tú quieres encontrar sí o sí porque te gusta mucho esa terapia un efecto positivo de esa terapia y no puedes explicar y si te dicen oye, pero estás incluyendo diseños que no te tienen ninguna validez, ¿tú cómo justificas eso? Pues no tienes cómo justificarlo, ahí sí que hay un sesgo pero si tú lo puedes justificar pues bueno, hay un sesgo o no está justificado meterlo, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, perfecto y otra cosa que se me ha quedado pendiente antes y he dejado a mis compañeras que hay un par de ellas que quieren hablar creo se me ha quedado grabado o bueno, me he quedado así bastante interesado por el tema de la información publicada y no publicada Sí, 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 ahora voy con ello Ah, vale, pues no digo nada ya está ya luego lo explicas Gracias Sí, sí, ahora vamos con ello Gracias Raúl Vale, han levantado la mano dos personas Primero Laura Moral Sí, hola Laura María José Vale, Laura, cuéntame Ah, hola Pues sí, soy Laura Mira, creo que iba con lo que iba a decir ahora no sé quién era el chico anterior Creo que Raúl Vale, pues Raúl porque mi pregunta también iba con el tema este de insistir tanto en buscar estudios por vías formales e informales porque yo siempre había pensado que los estudios que no acaban publicados sé que existe el sesgo de publicación por el tema este de que se suelen publicar los que tienen resultados positivos pero también es cierto que muchos de los que no se publican es porque no ha pasado la revisión por pares Muy interesante Laura sí, justo entonces no sé muy bien por qué tanta insistencia en estas vías bueno lo dejo ahí por si luego lo recojo lo recojo luego gracias Laura y María José creo que también Sí, buenas tardes a ver yo creo que también va más o menos aunque no parezca que no pero creo que todos vamos en la misma línea yo lo que me planteo es que ahora que estoy leyendo cosas veo cosas que están muy mal es que dices a ver que es que yo lo que estoy viendo ahora estoy aprendiendo estoy viendo cosas nuevas pero digo es que esto ni a mis alumnos se lo aprobaba y han pasado las revisiones de quien sea y están publicados entonces no sé si el tema de meta análisis también puede digamos abrir una vía y ahora no quiero ser Juana de Arco abrir una vía para que las cosas se hagan mejor criterios de exclusión si no hay instrumento validado pues no se tiene en cuenta si no hay un buen análisis estadístico pues no se tiene en cuenta y que la gente que vaya a hacer que si quiere que se le cite en condiciones pues que haga bien las cosas o qué no sé Sí, súper interesante ¿Tienes algo más? No, no, no solo eso igual he sido un poco dura No, no, para nada y es que recojo tu testigo porque yo precisamente justo en esta diapositiva veis que en el cuarto punto pongo que otro criterio de inclusión-exclusión es la calidad mínima del estudio y esto daría para hacer un trabajo de fin de máster aquí lo suelto que es ver cómo se han ido endureciendo los criterios de inclusión en los metanálisis ahora yo antes no veía tanta quisquillez por así decirlo entre meter un diseño menos válido o más válido ahora sí que empiezo a ver criterios de inclusión súper duros de solo voy a meter ensayos controlados o naturalizados y los revisores se están haciendo cada vez más duros en permitir o sea en ser muy restrictos con la calidad de los estudios que se incluyen en el metanálisis yo creo que esto antiguamente no era tan así entonces da un TFM como para estudiar un poco ese avance que ha habido que al final el metanálisis se está convirtiendo en algo que en mi opinión es en lo que se tiene que convertir que es en un proceso de selección natural para que solo acabe trascendiendo aquello que se ha hecho con calidad no ha sido siempre así por eso es interesante estudiarlo con detenimiento porque ha habido una evolución en esa dirección en los últimos años en incluir solo cosas de calidad y de hecho hay un tema que es el tema que lo vamos a ver en la clase del 15 de marzo en dos semanas que es la calidad una clase entera hablando de la calidad de los estudios de las herramientas que hay para evaluarlo etcétera etcétera adelantándome a lo que ha dicho Raúl lo que no está publicado puede que no esté publicado porque no sea de calidad yo digo sí eso puede ser verdad pero lo que también se ha demostrado que no se publica son artículos donde no se encuentra resultados significativos entonces para poder discernir un artículo que no se ha publicado por no tener calidad y un artículo que no se ha publicado por los resultados significativos podemos hacer un análisis de la calidad de ese artículo si ese artículo cumple con unos criterios de calidad lo metemos ¿vale? y puede ser que no esté publicado precisamente porque la calidad sea muy baja pero eso nos va a saltar en ese análisis de calidad que vamos a hacer ¿sí? vale muchas gracias pero bueno todos estos aspectos son súper interesantes y además te quiero decir hay mucho opinable ¿sabes? cuando veamos las herramientas de calidad vamos a ver que joe que es que las que más se utilizan tampoco están muy bien hechas tampoco discriminan muy bien hay muchísimo campo de investigación que hacer en esa parte así que bueno seguramente bueno espero que surjan debates muy interesantes cuando lleguemos a esa parte bueno continúo que me queda media horita vamos a ver donde buscamos nuestros estudios creo que es en el artículo que tiene Julio Sánchez Meca divide las fuentes de información entre fuentes formales y fuentes informales las fuentes formales se refieren más a estudios que sí que están publicados y las fuentes informales son más como vías que tenemos para detectar esos estudios que se nos pueden estar escapando porque no están en las vías formales porque no están publicados fuentes formales bases de datos electrónicas las más famosas pues aquí he puesto un par pero bueno según el campo de investigación donde estéis serán más populares unas u otras seguramente haya estudiantes conectados que sean más del campo de la medicina pues Medline es súper utilizada y PubMed también para psicología en ciencias sociales SICinfo SICinfo creo que me sobra esta H SICinfo la Web of Science y fijaos que aquí he añadido una base de datos que incluye tesis doctorales las tesis doctorales no suelen estar publicadas en revistas pero en esta base de datos se reúnen muchas tesis doctorales que no están publicadas entonces esto puede ser una fuente de datos que no han sido publicados y que no sé si tendrán más clave o no eso lo veremos luego pero que aquí se abre la veda a que encontremos resultados no significativos porque en una tesis acaba entrando más o menos todo sea significativo o no en teoría entonces bueno la primera búsqueda en bases de datos electrónicas ahora voy a reproducir yo una búsqueda de datos en la Web of Science y en EFSCo para que veáis un poco cómo se busca las palabras clave que utilizo y cómo se exportan todos esos resultados otra fuente formal es buscar revistas cuya temática sea aquella sobre la que queremos hacer el metaanálisis por ejemplo está Journal of Personality me lo estoy inventando Personality and Social Psycho ah no Personality and Individual Difference muy mítica pues estamos haciendo una metaanálisis sobre algo de personalidad los suyos que vayamos a esa revista a hacer una búsqueda porque seguramente encontremos cosas de los estudios que vayamos incluyendo es súper útil mirar las referencias de esos estudios porque seguramente refieran a estudios que han explorado algo parecido y por esta vía podemos podemos recuperar muchísimos estudios que igual no nos aparecen inicialmente en las bases de datos electrónicas y otra fuente formal sería buscar en las referencias de metaanálisis previos que se hayan hecho sobre el tema si es que hay metaanálisis hecho sobre el tema fuentes informales bueno una fuente formal sería si yo sé que tal investigador o investigadora publica sobre el tema le mando un email y digo oye estoy haciendo metaanálisis sobre esto aquí tienes el preregistro del metaanálisis no os imagináis cuando mandáis escribís algún autor pidiéndole cosas y ese autor ve que el metaanálisis está preregistrado la tasa de respuesta aumenta esto no está comprobado pero en mi experiencia sí que lo está así que esa es una ventaja de preregistrar también tus metaanálisis contactáis con el investigador o la investigadora de turno y decís oye estoy haciendo esto ¿sabes de alguien que tenga algún estudio que igual no se haya publicado sobre esto? de hecho justo ayer me comentó un compañero que se dedica a la psicología social que la Society for Personality and Social Psychology tiene un foro donde mandan mensajitos en plan oye estoy haciendo un metaanálisis sobre argumentos morales persuasivos a ver si alguno por ahí tiene algún paper sobre esto ¿vale? y hay muchísima gente que pertenece a esta sociedad entonces este mensaje llega a un montón de investigadores que si están interesados pues mandarán ese email a otros investigadores y les hará llegar pues esos papers que no han sido publicados como otras fuentes informales pues yo por ejemplo he utilizado Twitter también a veces digo oye pues yo que sé yo sigo a muchos investigadores si estoy interesada en algún tema digo oye ¿alguien conoce a alguien algún paper publicado sobre esto? y también hago llamamientos en Twitter ¿qué pasa? que vuelvo un poco a lo que he empezado diciendo un metaanálisis y una revisión sistemática tienen que ser procedimientos replicables cuando yo tiro por fuentes informales lo que estoy haciendo aparte de algo bueno que es recuperar estudios que no encuentro por fuentes formales también estoy haciendo que mi estudio mi metaanálisis sea cada vez menos replicable es decir si tú lo repites como tú no tienes mi cuenta de Twitter y tú no sigues a la gente que sigo yo pues no vas a obtener los mismos resultados entonces esa es como la parte más negativa de utilizar fuentes informales no digo que no haya que hacerlo simplemente es un handicap el hecho de que esa búsqueda que tú haces por Twitter o por foros o tal no es replicable porque depende de cuando lo hagas vas a obtener una respuesta u otra ¿vale? entonces esto simplemente para tenerlo en cuenta ¿vale? ¿tenéis alguna duda sobre el tema búsqueda de estudios? hola Belén hola Ángel quería decir nada porque es que yo estoy he hecho una revisión sistemática y utilicé Open Dissertations y avisar de que Open Dissertations la mayoría de las tesis que incluye son de estadounidenses entonces ¿son de qué? ¿perdona? ¿de? estadounidenses ah, vale vale, vale o sea que tiene un sesgo ahí americano claro claro de hecho EBSCO creo recordar que hace hincapié en eso por si es de interés Open Access Thesis and Dissertations si es más global ¡ay! fenomenal Ángel gracias el problema el problema es que no está integrada en EBSCO ni en ningún metabuscador de esto entonces es más es más difícil de hacer una búsqueda digamos estructurada o puede ser más lento para hacer la búsqueda pero bueno se puede utilizar bien oye Ángel muchísimas gracias yo la conozco la verdad no sé cómo se me ha pasado incorporarla pero Open Access Thesis and Dissertations también está súper bien de hecho no conocía este sesgo que tenía Open Dissertations así que genial que lo hayas mencionado sí al final es un rollo porque te obliga a buscar en muchas bases de datos muchos estudios que encuentras están duplicados y gestionar duplicados no es complicado es tedioso es tedioso realmente esta parte del metanálisis y de la revisión sistemática es tediosa es muy complicada y quema mucho pero bueno hay que intentar hacerlo bien así que bueno Ángel muchísimas gracias por el apunte muy útil vale no sé si alguien quiere comentar algo más a ver que es la siguiente sí dime solo repetir el nombre Open Access Thesis and Dissertations de todas maneras ahora cuando esta presentación la voy a dejar subida vale Alf voy a cambiar el nombre bueno no voy a cambiarlo voy a poner las dos cosas Open Dissertations y añado esta que ha dicho Ángel para que lo tengáis en la presentación vale pues bueno cuando buscamos envases de datos electrónicos tenemos que establecer unas palabras clave vale unas palabras que son las que queremos que aparezcan en el manuscrito para que este sea susceptible de ser incluido en nuestro metaanálisis esas palabras clave estarán separadas por los boleanos AND o OR entonces os enseño un ejemplo de la búsqueda que se hizo para este estudio donde se estudiaba la autoevaluación versus la evaluación por pares se utilizaron tres cadenas de boleanos con que me refiero a tres cadenas pues que por un lado se buscó que apareciese la palabra o effect o impact o influence o result o outcome o consequence o contribution cualquiera de estas y que también apareciese alguna de estas self-assessment self-evaluation self-monitoring self-reflection self-rating self-review and self-feedback vale tiene que aparecer una palabra de estas o una palabra relativa a self-assessment esta búsqueda se repitió otra vez buscando cualquier palabra relacionada con efecto impacto total y cualquier palabra relacionada con peer assessment peer evaluation peer monitoring peer feedback peer review peer writing etcétera y se repitió la búsqueda hasta una tercera vez combinando las tres las tres cadenas vale o sea está la cadena de efecto resulta influence la cadena de auto-evaluación y la cadena de peer assessment vale una cuestión que se suele mencionar poco cuando se habla de la búsqueda de estudios es que tú cuando buscas estas palabras clave puedes buscar solo en el título solo en el título y en el resumen o en todo el texto en general como el objetivo es encontrar el mayor número de estudios posible lo ideal es buscar en todo el texto ¿qué pasa? que es que dependiendo de qué palabras claves tengas igual te salen 35.000 estudios y eso es un número ingestionable de hecho yo diría que de 6.000 para arriba empieza a ser un número de resultados difícil de gestionar ¿vale? entonces si tenéis un número desmedido de primeros resultados pues mi recomendación es que busquéis solo en el título ¿vale? si os suelen escapar pocos artículos si habéis escogido bien las palabras clave ¿vale? también pasa a veces como me comentó un compañero el otro día que está haciendo un meta-análisis sobre bueno sobre una dimensión relacionada con intervenciones basadas en mindfulness que es hope en plan hope esperanza ¿no? esperanza como constructo ¿qué pasa? que él buscaba en todo el texto y os podéis imaginar cuántos artículos científicos tenían la palabra hope en plan I hope no sé qué o sea espero que mi paper contribuya no sé qué claro hope está en todos lados entonces pues tuvo que buscar solo en el título porque era imposible ¿no? buscar en todo el texto entonces bueno dependiendo un poco del tipo de búsqueda merecerá la pena una cosa u otra bueno voy a reproducir esta búsqueda en la web of science y en EFSCO y lo que voy a hacer luego como voy a quitar la presentación os lo voy adelantando lo suyo es descargarnos todas las referencias que aparezcan en EFSCO EFSCO es un metabuscador vale EFSCO incluye pues Sikinfo Medline Open Dissertations por eso lo voy a hacer en esa y en web of science me descargo todas las referencias y lo siguiente sería pues aunar en algún documento todos esos estudios que he encontrado y empezar ya a procesar toda esa cantidad de estudios normalmente se hace pues con gestores bibliográficos como Zotero o como EndNote yo también a veces he utilizado simplemente Excel pero es que hace una semana se había descubierto un software gratuito que se llama HubMeta que es una auténtica pasada y que os lo quiero enseñar hoy también estoy aprendiendo un poco a la vez que vosotros porque lo he descubierto hace poco y de hecho tienen un canal de YouTube súper recomendable lo único está en inglés donde te va explicando paso a paso cómo proceder y ya veréis que es una auténtica pasada entonces voy a hacer la búsqueda ¿vale? voy a hacer esta búsqueda voy a buscar todos los estudios en los que en el título aparezca un término relacionado con la autoavaluación en inglés ¿vale? self-assist evaluation alguna de estas y obligatoriamente que aparezca también algo relacionado con peer assessment o peer evaluation o la evaluación por pares voy a hacer la búsqueda en la web of science y también la voy a hacer en EFSco Host seleccionando solo las bases de datos de Eric y Seeking Form voy a ver cómo voy de tiempo vale fenomenal vale pues bueno voy a copiar estos términos creo que tengo abierta aquí la web of science ya vale bueno para sí no hay sé que algunos buscadores creo que web of science uno de ellos los guiones no los tienen en cuenta entonces no sé si te buscarán las dos palabras por separado o hay que poner entre caminos yo lo he hecho antes y creo que me salía bien pero igual hay que puedes equivocarme pero me suena si yo lo he hecho antes rápidamente y me han salido como 99 y me parecía que estaba más o menos bien hecho pero vamos a comprobarlo en un minutito o sea que vale buscar voy a buscar solo en el título vale y voy a poner uy me sale aquí vale incluya esta palabra vale si puede puede que sea verdad ángel lo de ahora que has dicho lo de los guiones vale he añadido una línea and o sea alguna de estas palabras y alguna de estas otras en el título copiar estas copiar pegar vale voy a buscar vale no mira me parece que viene porque self rating la he buscado bien self rating self rate bueno tendría que mirar más self rating si parece que más o menos aquí appear ratings yo creo que lo ha buscado más o menos bien eh monitoring self monitoring o sea me ha leído el guión eso seguro vale pues nos han aparecido nueve 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 artículos o sea nueve que digo noventa y nueve artículos vale primer consejo esto este numerito ya os lo anotáis en un papel es decir cuando habéis hecho la primera búsqueda en la web of science sin poner todavía ningún tipo de criterio o sea sin aplicar ningún tipo de criterio de inclusión y nada habéis obtenido noventa y nueve entonces lo que vamos a hacer es todas estas referencias que nos han salido vamos a exportarlas en formato RIS creo que es y de ahí lo vamos a subir a HOOF meta que es este nuevo software que he descubierto que está genial para que veáis cómo funciona entonces ¿cómo se exportan? pues a ver hay que seleccionar las selecciones aquí se ha seleccionado a 50 vale ya he seleccionado las 99 le damos a exportar en formato RIS vale le tenemos aquí records bueno sí los 99 que hemos seleccionado y yo voy a pedir que me saque aparte del autor y el título el abstract también vale porque ya hablaremos luego que una vez tenemos todos los estudios empecemos con el primer cribado ¿no? cuáles cumplen los criterios de inclusión y cuáles no y eso se hace en dos rondas la primera es viendo el título y el abstract exportar vale bueno pues aquí ya me sale un documento RIS que no puedo abrir con un software normal que incluye estas 99 referencias voy a importar ya esto a Huffmeta y ahora hago la búsqueda con EBSCO bueno en Huffmeta yo me he hecho una cuenta y me he creado un proyecto ¿vale? lo único que he hecho ha sido llamarle clase de metaanálisis no he hecho absolutamente nada más si me meto en el proyecto bueno vamos a ver que ya hay muchas cosas que para quien esté familiarizado con metaanálisis le suena un poco overview details import articles y aquí voy a ir a files voy a añadir una nueva file y aquí ponemos fuente pues la web of science está por aquí abajo web of science ¿qué parámetros he utilizado de búsqueda? pues estos tengo que poner las palabras que he utilizado para hacer la búsqueda y esto aquí ¿cuándo lo he buscado? pues hoy ¿count in prisma? sí prisma bueno es una figura un diagrama de flujo que os voy a explicar luego que es donde se resume todo este proceso de búsqueda ¿y qué tengo que subir aquí? el archivo que me he descargado de la web of science este archivo RIS lo suelto y le doy a add file vale entonces ahora va a tardar un poquito pero ahora me está procesando todas esas referencias que les estoy metiendo entonces me va a salir cuántos artículos nuevos hay qué porcentaje de estos artículos son nuevos ¿vale? porque ahora como voy a buscar en EBSCO y voy a importarlos también igual muchos están repetidos pues eso me lo va a poner aquí vale se han importado 99 referencias ¿vale? voy a clicar en de duplication para esto es para detectar duplicados pero ahora no va a haber bueno a no ser que dentro de la web of science me han salido dos estudios iguales pero no es lo normal ¿vale? el 100% de los artículos encontrados en la web of science son diferentes ¿vale? 99 referencias diferentes muy bien pues ya hemos hecho la búsqueda en la web of science ahora vamos a hacerla en EBSCO seleccionando Eric y Sikinfo como buscadores aquí EBSCO aquí vale aquí meto las palabras relativas a self-assessment blablablablablablabla título and y ahora voy a meter las de peer assessment título y ya está buscar vale me han salido 30 30 30 artículos vale para exportar artículos desde EBSCO es un poco más insidioso ¿vale? seguramente o igual se puede hacer de una manera más fácil yo os juro que he investigado y que no he encontrado una manera más fácil que esta lo primero es bueno doy a la carpetita del primer artículo y ya se me va a abrir la vista de la carpeta los artículos que ya he metido en esta carpeta por ahora solo está este entonces en opciones de página voy a pedir que me salgan hasta 50 a